¿Quién mira? Si no van a comer todas las tortillas de los carteles Pero mira el tortillal que trae tu mamá, Mare ¿Ayer a hacer dos veces otra vez? No tomaste suficientes, pero hay que esperar que sea carne Yo creo que van a tomar, pero ya no tantas Mira nomás el serrote que trae Mare y de carnitas ¿Por qué no agarras una charolita más grande, mija? ¿Nomás? ¿Crees que le va a agarrar? ¿O mandarle poner unas redilas nomás para los cines? Mira nomás, como las trocas de México, unas redilas El cuelito El cuelito Quedé bien lleno con ese menudo que me metí No, gocero, es que es un menudo tipo marca Ocho tortillas me zampé nomás Casi me pongo a la doñita por un lado a tortearme Palmanuela ya está sentado ahí en la silla Mira, déjame ver a donde está el cuñado No se lo pueden traer de allá No, ya está bien algo Las camitas ya están listas No se lo pueden traer de allá, le vamos a cambiar los quemadores para allá No sé si cambiarle los quemadores para acá, para adentro O las mesas O las mesas Hola doñita Ahí agarró su pedacito Este no, este huesito no Para la doñita No sé si cambiarle las mesas para acá, para adentro Los quemadores para allá, para afuera Por eso, por eso le estoy diciendo Sin meter todas las mesas para acá, para adentro Sacar todos los quemadores y el asador para afuera Y no es lo que estamos diciendo Porque no te parece y luego no lo vas a decir en los comentarios Otra vez, otra vez estás comiendo mijo No, es que la doñita no los enredó bien Y no me gusta ponerlos eso Pero mira Le embarraste el taco en la panza Pero ahí quieren andar amontonados los dos Es lo que les digo Ahí le enjarró todo el taco en la panza La pasada Sí, por eso Yo también ando así Yo también ando igual que tú Deje eso, déjela a la doñita allí Si quieres vamos a la casa, vámonos Ahorita venemos Vamos y venemos ¿Cómo se come acá en Estados Unidos, doñita? Por eso le estoy preguntando Por eso le estoy preguntando A la carrera y acá adentro comiendo escondido A la carrera Porque el jale no para ahí Mira sus carnitas Con una sacanja Ahora se la robé a la patrona Esa tortilla vale como por tres, da Pero están tan buenas Pura carne ¿Cómo comía de gusto cuando trabajaba en el filo usted? Bien a gusto Ni comíamos Ni comían Porque del calor que traíamos No nos daba ni hambre Por eso De esos tiempos ya se acabaron Pues te da Ya Ya no creo que pueda trabajar en el filo Pensé que ya te habías ido No, mi hija ¿Qué te vayas? Pues ya no te miraban, ¿tabas? No, vas a mirar, mi hija Si andas allá afuera Yo acá de ahí No, mi hijo Yo ando aquí Andabas ayudándote a sacar las carnitas Pero ¿Dónde de repente te me perdiste? No, ando ocupado, mi hija ¿Qué quieres que haga? Que me vaya también allá para afuera No, allá nomás está el patrón Porque el patrón ya acabó de hacer su trabajo Ya acabó de hacer la asada ¿Por qué duermen tanto? ¿Por qué te andas durmiendo? No, no me estoy durmiendo Es Ah, si te corres el teléfono, mi hija Cállate Cállate, mi hijo ¿Cómo te gusta descubrir a uno? Cuando la gente está Ay, va Cuando uno Cuando uno está detrás de cámara No se dice lo que está haciendo Échale, échale Échale, mi chabalo Sin miedo al éxito ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños, madre? Nada Para mi cumpleaños no voy a hacer nada Voy a poner una cajita Como cuando hizo puso para su boda Que le dieron para Pues yo no voy a hacer No vale Le voy a decir que me preste su cajita Y ahí le voy a decir Para mi cumpleaños ¿Nosotros cómo eran gorda? Ahí están ¿Dónde? Sonríe Estás en cámara escondida Mira ¿Qué vas a hacer, mi hijo? Unas tunas Que traje de hacer el remate Oye, ¿cómo te gustan las tunas? ¿Era? Ya me las pasaba en México Los nopales Cortándolas Las tunicas Que No, ¿cómo se llamaban? Eran las Las de los nopales Sí, tunas Pero las más chiquitas Coconostles Eras eran tunas Las que estaban bien rojas Tapitas Pitallas Pitallas Las que dan los nopales Pero más chiquitas Son tunas No sé Las de los nopales Son tunas Y son esas Y están las de las pitallas No, pero son las más chiquitas Hay otras más chiquitas Bien espinositas Las de los Son tunas No sé ¿Alguien sabe cómo se llaman las tunas? Somos nopaludos ¿Verdad? Pero Yo nomás conozco Las tunas de los nopales Que son esas O no son esas Hay otras más chiquitas En México Oh, no No sé Fer Las pitallas A mí me gustaban las pitallas Vamos a sus tunas ¿Qué íbamos a...? ¿Cuáles tunas? Son las bien espinosas Que no puedes agarrar Es tipo Como la pitajaya de aquí Es un parecidón No me está Estás remedando Esa Y esa es la que a mí me gustaba Cuando las abres Y tienen un montón De semillitas negras Pura sal de limón Así me gusta No le eches tanta sal Mijo Se te va a picar el hígado ¿Cómo están? ¿Te gustaron más estas Que las verdes? ¿Hedá? Las verdes no saben buenas ¿No? Tienen más buen sabor Estas ¿Sabes dónde? Miré que venden También ya preparadas Ahí en el mercado latino Donde venden frutas Miré que eran En una cajita Como de unas ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada Sí, eran como Unas seis tunitas No, como unas cuatro tunitas En una cajita Nomás como ¿A quién? No, a mí casi no me gusta Me gusta más como El coco Los mangos El pepino La jícama La sandía Pero casi las tunas No me gustan Pero bueno Hay de gustos a gustos ¿Verdad? Ahí te voy a dejar Porque te estraguñas Ándale Esperancita Ya te encontré ¿A cuál polo? En tu bol Ya te compre Allí estaba lavado ¡Ande ya! Me lo despostillaste Allí estaba lavado Estaba metiendo Estas carolas Y hoy le quedaré La carola Pues ya Dime dónde estaba Dime Todas la mañana He hecho corajes Porque quieres Ayudar ¿Quieres que te los lleve O qué? No No Es como Estás diciendo Ya están chavos Pues yo te lo puedo llevar No Debería la Porque tú me acompañan A mí Están los propósitos ¿A poco sí? Aprovechala No Tomo las crudas No me hacen nada Todavía estoy morro ¿Cómo que estás morro? Al Giovanni Si le pegan bien Peor Cuando usted amanece Tampoco sí Oye Giovanni Ya está hablando De ti el Fer ¿Qué? Que a ti te pegan Bien fuerte Las crudas ¿Qué? Y que a él no Y después los botellones De agua Está morro Está morro No es muy grande todavía Pero eres el más morro tú Sí Este es la señora Armanda Haciendo otra vez tripas Este patrón Lo trae bien No Pues es un gran ¿Qué? El patrón Te trae bien dominado ¿Verdad? Con esas tripas Tres seguiditas ¿Cuántas? Tres seguiditas Hechas de tripa Son de ocho Ocho por tres Veinticuatro Ocho por tres Diez ocho Creo que son como Veinticuatro cajas No es un montón De tripas Zapa Muchísimas ¿Verdad? Tú dile Te voy a hacer Dos hechas de tripa Y la tercera Te toca a ti Ja, 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 ja Ese patrón Ya ni la hace Ándale Ándale Ándale, mijo Te estén deteniendo A Giovanni Ahí estás con tu manito Íralo Íralo, íralo Tú que como quiera No, mira nomás Tres todos los Los chilaquiles En el suelo Fernando No, con qué razón Un plato quedó Medio vacío Pues como no Si trae los chilaquiles En el suelo Ja, ja, ja Yo dije A ese Giovanni Le echó bien poquitos chips No sabiendo que Fernando los tiró Todos al suelo De esos que hicieron Pollo ¿Con pollo? Pollo extra Fernando Esos son con chicken No le hace No le hace Ahora que se vuelven A comer mucho Que no vayan chilaquiles Pobres Pobres irán Ir de crema Porque el patrón No quiere que le hagan El agujero más grande Ja, ja, ja Lo trajo y dijo No le van a hacer El agujero más grande Así Si el patrón Dijo así Es así El patrón Que son futbolistas Ustedes Que porque se les cae Una de esta Una dorita O algo Y luego le dan la patada Sí Pues pa' ¿Para dónde más les da O qué? Ándale Qué huevotote Mira nomás Ay, ay, ay Mira nomás Andas con todo Fer Qué bonito es Mirar nomás Trabajar Y no trabajar Ah ¿Vas a ver a Bonito? Sí Yo sabía que nomás Yo miraba Bonito Mirando Esperancito Oye Sabemos aquí Esperanza y Esperanzo ¿Por qué? Yo soy Esperanzita Y tú Esperanzito Está bien Allá todos los patrones Afuera Mira Cuando seas patrona Ya vas a estar No, no se alcanzan a mirar No se alcanzan a mirar Desde aquí Los quise agarrar En este Así Pero no No, no pude Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pensé que se te iba a despedazar No Como a mí Hay veces Se me despedazan Claro, fíjate Hay niveles Sí Hay niveles En cocineros En todo Hasta en los perros Hay razas ¿A poco sí? Sí, también en los cocineros Ay, a ver si no los mareo Listo los chilaquiles Miren nomás Listo los chilaquiles ¿De qué te está riendo, mamá? Deja que te haya el camarógrafo Que te está riendo de él Y verás Y es que siempre Que vaya en la esquinita Tiene que voltear para atrás A ver si la A ver si la estamos mirando Pero mi mamá Anda Amaneció bien contenta Mi mamá Amaneció bien contenta Pues se me ha hecho Una de las horas Todo el día Me ha hecho nada La bonita No, ya torteó, mijo So, vean Anda muerta de risa Anda risa ¿Y el patrón ¿Qué está haciendo ahí o qué? El patrón El patrón La entrada De los chavos Nomás lo El patrón Y ese chalán El pinche El pinche El patrón El chalán ¿Cómo vamos con esas? Mijo, bájamela Las costillas Ya están hirviendo bien mucho Bien bajito Que nomás Quiera hervir O que herva O hirva Lo que sea Lo que se dice Como dijo Gaby Como sea Lo mismo Va a ser un menudo Para el mismo Ok Llévanos Llévanos La cuarta La cuarta ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Acabas con el cuñate Fer Fer Sí, mija ¿Cuántos quieres? De veinte para arriba Fer, que sí hay mucho menudo ¿Cuántos y de a como? Porque me voy Bueno, así dijo un señor Me voy Oh, es que está agarrando una orden ¿Por qué, mija? ¿Cuántos necesitas? Varios ¿Varios? Sí Los quieres ¿Por qué para llevar? Andas con todo Gorda Andas con todo La gorda A todo A todo Ándale Si quería varios menudos La gorda Andan crudos Andan crudos ¿Verdas? Perni Andan como Seis, ocho Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? También bien, gracias Acá andamos bien ocupados Es nuestro Nuestro nuevo Friendsfer Sí Es este Gerardo ¿Quién me saludó? Sí Hola Estás allá ¿Estás aquí Estás en los dos lados ¿En los dos lados? Eres un miluso O sea, eres igual a la Fer Tú y Fer Seis como igual Sí, pero el patrón No te va a dejar ya El patrón Ahí anda también Con todo ¿Los miras bien lentos? ¿Y eso? Fer Los mira bien lentos Ey Oh, al patrón No, no, no Si necesitan ayuda Ahorita yo vengo y les ayudo Pues yo me nomás de que Oye, la gente pensó Que estaba nublado Y era pronto Pero ya es tarde No se querían levantar O miraba nublado Pero ahorita yo Ya despertaron todos Está como nublado Como entelarañado ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas más grano? ¿O todavía tienes? No Bueno, en cualquier cosa Échame un grito Digo, para mandar al patrón O a la isla Para mandar al patrón O a la isla Que te ayuden ¿Estás trabajando bien? Yo, yo aquí ando haciéndolo más trabajoso Habíamos de poner el tripié que nos regaló nuestra amiga Rosy Pues no nos lo trajimos Aquí lo deberíamos de poner Ya ves que hay muchos en vivo Aquí deberíamos de poner el tripié que nos mandó nuestra amiga Rosy Hay que traernoslo Ah, para otra semana ¿Qué pasadera? ¿Qué pasadera trae la bonita? Ay, pero se me va tirando el cabrón Amá, de todos los tiempos se te tira Nomás déjale bien bajito Y ya déjala ahí ¿Verdad Fer? Ahí está cuidándole y se le tira No más Me quedo sin ojo Lo podemos mirar ya cuando se tira y la apagamos Oh, para la otra semana hay que hacer un en vivo Ponemos la cámara Ya ves que Hacen en vivo Si nomás dejan la cámara ahí Nomás cuando vamos a poder responder comentarios Vamos a estar bien ocupados Cuando se pueda, sí Como de poner al patrón El patrón también anda con todo No se mira, pero ahí anda con todo La gorda, la gorda también anda con todo Cobra, les ayuda a cobrar A la Vicky Y luego te ayuda a envolver tortillas A las tortillas para allá A las tortillas para acá Yo estoy haciendo lo más trabajoso Mirando todo el trabajo arduo que ustedes hacen Para ponerles una cora más en su cheque ¿Cuánto? ¿Qué no andas sirviendo menudo? Una cora más No, digo porque Cuando tú eras trabajadora Te subiste una cora y te enojaste No, una cora Una cora por hora, amigo Sí, ¿verdad? No, pero es que yo ya tenía como 15 años Tú apenas tienes Ay, ay, ay No distraigas a la gorda Se acabó la plática Fer, se acabó la plática No me hagas hablar Porque aquí yo hablo bien cerca hasta el teléfono ¿No habrá como algo que se le pueda poner aquí al teléfono Para que no se oiga mi voz tan recio, Fer? No, andas bien concentrado, amigo Ahí nos miramos Ok En este ángulo podemos poner el trimpía y se mira todo, todo ¿Cómo está? Un en vivo Este es nuevo tránsito O lo hacemos el lunes ¿Sí? O lo hacemos un lunes, será? Y ahora ya casi le voy ¿Cómo que ya se va así toda vez pronto? Son las 11 apenas Digo que la gente se levantó tarde ahora Nosotros madrugamos más los sábados y los domingos Ahí los tengo ya, mija Los platos, pero Pues yo quisiera ayudarles Pero tengo que hacerla aquí de trimpía No, y no cabemos además de eso Ay, 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 ya Casi le acaban las tortillas a la doñita Ey ¿Qué pasó, Isa? Oh, si yo estaba tan a gusto aquí Gorda, te veo bien desesperada, mija Estás presionando acá al chavo este Ese es con todo Ahorita Fer va a servir el de no grano Este tiene grano Oh, ese es no grano, Isa ¿Cómo se le ha dado a buscar el grano? Ese es con todo, ey Sí Y saber buscándole el grano Si no tiene, que él iba a buscar Anda bien Perdón por mi Por mi equivocación ¿Mis perfectos? ¿Mis perfectos? No, pero tú ¿Ya lo te equivocas? No, nunca me equivoco El patrón se quedó con granas ¿De qué? Sí Sí, sí, madre No Menudo no grano Pero está limpia, mija Está limpia de caberita Pero pues andamos trabajando ¿Cómo quieres que esté limpia, Mari? No, pero no puedo hacerla aquí Mira, la de allá de la casa Está limpiecita tu estufa No se usa Sí, pues no No pasa que esté limpiecita aquí Aunque ya esté estufa Pero aquí es limpiecita Pues sí, pero si estuviera limpiecita No anduviéramos trabajando aquí Pero puedo hacer Puedo limpiar Y puedo hacer chilaquiles Puedo hacer todo el mismo tiempo En la casa no ¿Te imaginas si los taqueros estuvieran bien limpios Ya las tablas? Pues no Pero cada quien tiene sus ideas No, pues es que tus ideas no van Sí, pero Además, ¿Dónde andabas? Allá con mis friends ¿Otros más? Sí, ahí estaba con mis friends Es que ya no quieres hacer nada, Mari No sé si, Mari Yo no sé si ya te la vas a querer comer Pero tú de pronto sale Ay, miren, ahorita me la voy a chupar Ya no le ando rogando tanto, Doñita No le ruge tanto de comer Está muy bien Oye, eso le dijo ¿Tú ya comienes? Pues sí, pero Cada vez le ataca tortillas Esta pobre No la... No la toco La que sufre es ella No usted A ver usted ¿Por qué no come cada vez tortillas? Lo cuide a su hija Yo sé que la quiere mucho Pero no le ataque tanto Yo sé que la quiere Y que la aprecia Pero no... Echala aquí Llena A ver, tráete la olla de salsa Aquí está adentro Tráetela y llena A tu gusto No, ya me arrañaste Mira, mira la gorda La gorda Mira, mira Ya está, mija No Casi volteó la freidora Mira Nomás entre a ver Te ocupaban y me agarraron No, pues es que vienes durmiendo Te dejas de... Deja... Invergüenza No, 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 no No, 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 no No sé si ya estaban las costillas Mira, el Giovanni se atravesó Casi te lo comiste a la pasada, mija Mira, la dueñita Me dejó su herramienta de trabajo atravesada Anda bien atrasadísima Ahorita entró bien a la carrera Se aventó como una hora y media allá afuera Platicando y entró a la carrera Y le dije No, no, ni venga a la carrera No Ay, que voy a ocupar Que sabe Que le dije No, no, no Si aventó a la hora y media Platicando allá afuera Aquí no venga a la carrera Ay, ingrata No van a caber Así de así Me gustan las cazuelas a mí Llenas Pues sí Pero es que tú te vas al extremo, Mari Yo le voy a dejar en un ladito Y no me las pongo Ahí voy Aquí estoy Este de Giovanni y lo que lleves Ya llevo dos entrellevadas Ahorita Giovanni me entrellevo Pues sí, mija Vienes caminando dormida No, estaba ayudándole Y me entrellevo Ayer me la escapé Pero ahora no me la escapé Ahí viene la doñita Ahí viene la doñita acá La acaba de mover Mari Para allá La acaba de mover Para acá Para acá Voy a hacer tacos Váyanse para allá Porque la va a regañar Sí, sí la regaña No, que me voy a enojar Ganas que me hagan enojar Piden para la casa Me he ido caminando Ahora traigo mi troca Que no me vaya Tantito que me digan Para ofreciarme Unos son medios Otros bien cocidos Y los otros como Que no te tiembles la mano Mari ¿Quién me va a estar temblando? 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 ¿Cómo ves? Unas micheladas saliendo Mari Unas micheladas Como los limoncitos esos De ahí de la casa No, me voy a querer Que me la hagas En un vaso de esos termos Que guardan lo frío Pero no llegues a dormirte No, no voy a dormir Es que llegamos Y luego Luego tempericas Pero con una condición Que no andes enfadoso Que me vayas a limpiar la casa No, mija Te ayudo a limpiarla Todos los días Ahora toca trapearla Pues ya mejor Dame el jale de mayordomo Y los mayordomos Son los que tienen que Armas Mira por eso Yo siempre tengo Una garrita Una garrita aquí Para que ya no miren Hasta que Están haciendo algo Mari Ahora se está haciendo algo La patrona Están bien quemados Los huevos Bien quemados Que chille Como crunchy A mi así me gustan Mira Como están aquí A mi así me gustan Bien cocidos No Revuelto No Pero la gente Los huevos Bien cocidos Si la chile Los huevos Bien cocidos Bien crunchy Hoy tengo dos ahí Me los voy a hacer aquí Aquí viene mi mamá Ahí voy Y a todos los Y a todos los ¿Y qué piensas Ya vayó? No Porque ya vas a invadir Su trabajo Su Mi campo Su campo ¿Por qué? Porque ese es su área De trabajo ya después De las 12 Ahorita hay que subir El menudo acá Su comalito Ya lo desocupó ¿Verdad doña Ya no ocupa su comal? Ya no Bueno Ahí ya Oye Ya oíste ¿Ya oíste Fernando? No me presione No me presione Amá no lo presiones Amá Presiónalo Para que veas Lo que se siente Mijo Hazte para acá eso Mijo Hazte la La olla del menudo Para acá Y mete ahí La máquina De la doñita Por favor Rápido Rápido No te vayas a quemar No me hagas No hombre Se te cae el La mano No sé qué Pero algo Amá que dicen Cuando No me levantes La mano Porque qué Cuando le dicen No me levantes Levantando Porque se te seca Eso Eso No me levantes El respeto Porque se te seca La mano Aguas Ahí está Listo Muchachos Ahí quedamos Ahí está La máquina De la doñita Acabó por hoy ¿Ya casi acabas Con el menudo Mijo? Yo creo Ah ratito Se acaba ya Ahora pues No es fácil Acabar Me voy Me voy a comer Mi tacacha Y sigue el ledor Con sus tripas No 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 No